Una niña, va a estar malita, está con cáncer, pero ya ha superado esa actitud de va a quedar con todo el final. Va a estar aquí con nosotros y va a estar aquí con nosotros muchos años, está levantada, va a morar, por ella y por todos los enfermos de cáncer. Va a tocar el martillo un angelito, que lo tengo aquí delante. Una niña. Y nos vamos a dar por toda esa gente que no está pasando nada. El Astrella y el Moreno le den mucha salud. Vamos por arriba valiente. Vamos fielos con la estrella y ya está ahí. ¡Venga la fe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!